No conoces la letra de tu canción favorita En Rock'n'Roll Dis Te la soplamos En el karaoke de hoy vamos a retomar algo un poquito más Atrás de la década de los 60's Para escuchar a un grupo de Rhythm & Blues y de Duop Muy popular entre 1953 y 1952 Ellos han tenido algunas pausas obviamente Pero son uno de los pocos que podríamos decir que siguen activos todavía A pesar de que independientemente de que a lo mejor no tengan presentaciones Nunca se separaron al menos de manera oficial De hecho pues tienen la consideración de Rolling Stone Como uno de los 100 mejores artistas de todos los tiempos Ocupando el lugar número 81 Se trata de Los Drifters Un grupo creado por Clyde McFather Que en 1953 tuvo su primer éxito con Money Honey Y ya después de ahí pues vinieron algunas otras canciones importantes McFather Formó Bueno Con el que venía del grupo de Donos Tomó a algunos otros compañeros Con quienes trabajaba en este mismo En esta agrupación Con Atlantic Records Y formó este nuevo grupo Que buscaba tener algunos sonidos de música gospel Ya después de 1957 Cuando él abandonó esta agrupación para seguir en solitario Bueno pues el grupo finalmente se separó Los originales Drifters Se habían peleado con su manager en 1958 Esto generó un problema Y ya después Pues ante la idea de que ya no habría más Drifters Este George Tritwell Que era el manager del grupo Escuchó a otro llamado Los Five Crowns Y sobre todo Su líder fue el que más le llamó la atención Benjamin Nelson Que después sería conocido como Benny King Luego de formar otro nuevo grupo Llamado ahora The Drifters Y empezaron con su primer éxito Que fue Save The Last Dance For Me Y que fue primer lugar en el Billboard Y después de este Vino pues una balada Una balada muy conocida por el grupo Hay que recordar que en 1960 Se separa Benny King También de los Drifters Para iniciar su carrera en solitario Y antes de irse Dejó pues un par de canciones Que fueron De lo más exitoso en 1959 De la agrupación Y pues las canciones que quedarían Como para la posteridad Sobre todo Remarcadas Con la agrupación Durante la participación De Benny King La primera de ellas Fue There Goes My Baby Que fue el primer gran éxito De Benny King Bueno Gran éxito Fue una canción Que sí estuvo en los primeros lugares Del Billboard E inmediatamente después Buscaron repetir la fórmula Esto lo hicieron Con dos canciones Una de ellas Fue Dance With Me Que era el lado B De la canción A la que le habían apostado En 1959 Llamada If You Cry True Love True Love El tema es que Esta canción Pues como solía ocurrir Con algunas Con algunas canciones A las que se les apostaba todo Para que pudieran ser como el éxito Y las ponían en el lado B Pero desafortunadamente Pues se verían opacadas Por el lado A Perdón Era como la que quería La que se buscaba Que tuviera el éxito O a la que se le estaba apostando Pero era opacada Maldita sea No sé qué me está pasando Vengo más güey Que estoy como el equipo Carajo Pero se veía opacada Por la canción Del lado B Y esta fue Una Una de esas Situaciones Por las que Atravesaron los Drifters Específicamente Con esta canción Ya que El lado B Que era Dance With Me Se convirtió En un éxito Inmediato Y la canción Que se vio un poco Eclipsada Y que tenían contemplada Como lado A De hecho así fue publicada En el sencillo Fue If You Cry True Love True Love Y esta canción Es la que vamos a analizar En su letra El día de hoy En el karaoke Que dice en español If You Cry True Love True Love De los Drifters Hoy Lo analizamos En el karaoke Si lloras Creo que mi corazón Se romperá Eso sería mucho más De lo que yo podría soportar Y si yo veo Una lágrima Cayendo de tu ojo Cariño No sabes Que moriría Amor verdadero Amor verdadero Si lloras No sé Lo que voy a hacer Nena Porque estoy Tan enamorado De ti Y si supiera Que te he causado Dolor Mis lágrimas Caerían Como la lluvia Amor verdadero Amor verdadero Pulada de canción Maravilla de letra Rosa Obviamente Como todo lo de la época Pero esto es Lo que caracterizaba Muchas de las canciones Poesías musicalizadas Me gusta llamarles If You Cry True Love True Love De los Drifters De 1959 Con esto nos despedimos No sé No sé No sé Gracias por ver el video.